El municipio del Socorro ya registra cuatro muertos por este coronavirus. En los últimos días falleció un adulto mayor a consecuencia de este virus. Por el momento, permanecen cuatro personas diagnosticadas con el coronavirus en la unidad de cuidados intensivos. En el más reciente reporte entregado por la gobernación de Santander, se registró una muerte más por COVID-19 en la ciudad del Socorro. Se trata de un adulto mayor de 67 años, quien tuvo múltiples complicaciones a causa del coronavirus en la unidad de cuidados intensivos. En algún momento hizo afección renal y pues finalmente los pulmones no terminaron respondiendo a pesar de tener todas las medidas y todo lo que en su momento contábamos en la institución. Un paciente consultó sobre el 26 de agosto en el servicio de urgencias. Encontraron que tenía criterios de sospecha diagnóstica. Se realizó la correspondiente prueba, la cual fue positiva. Con este fallecimiento ya son cuatro las personas que han perdido la vida a causa del COVID-19 en la capital comunera. En este momento, de las 23 camas UCI disponibles, hay cuatro ocupadas correspondientes a pacientes confirmados con COVID-19, tres provenientes de San Gil y uno del Peñón, y tres pacientes en el área de aislamiento, casos sospechosos de coronavirus correspondientes a una mujer venezolana residente en el Socorro, un paciente de Vélez y otro de Oiva. En el Socorro hay una ventaja gigante y es que los casos siempre han sido aislados, nunca han habido conglomerados de casos, lo cual ha llevado a que sea, no de fácil control, porque este virus no es fácil de controlar, pero que las actividades que realiza la población, la comunidad y la Secretaría de Salud del municipio, pues conllevan a que no haya una propagación tan grande con relación al virus. Según reporte de la Administración Municipal, actualmente hay seis casos activos de coronavirus en el Socorro, todos ellos se recuperan en sus viviendas.